Yom Kippur es el único día en el año que cuenta con cinco servicios religiosos, comenzando el servicio de Arbit con la tefilá de Kol Lidre. Por la mañana, luego de Yajarit, se agrega el Musaf por ser un día festivo. Y en la tarde, luego del servicio de Mijá, tenemos el servicio de Neilá, con el cual se cierran las puertas de los cielos. Cinco servicios al igual que los cinco dedos de nuestras manos, donde ninguno es igual al otro. Es cierto, hay tefilot, rezos que se repiten una y otra vez, sin embargo, cada rezo en su momento tiene una funcionalidad diferente, como los dedos de nuestras manos. Entre todos, podemos ajustar las tuercas necesarias para tener un año mejor y una mano llena para poder hacer de nuestro mundo y de nuestra vida algo más productivo.